Shalom Jaberim queridos, ustedes saben que yo me la paso persiguiendo metáforas, buscando qué modos, qué símbolos, qué relatos, qué arquetipos van a ayudar a poder transmitir mejor y lo más directo al corazón posible, la Torah, la Kabbalah, la búsqueda íntima, la búsqueda de verdad que comparto con vosotros. Hola amigos, estoy sentado hace ya algunas semanas escribiendo para ustedes el tercer volumen de los cuadernos de la comunidad de Torah. Un libro que se va a llamar Siete señales de tránsito divinas para tu vida y tu mundo. Con ayuda de Hashem va a estar pronto en pocos días más y espero que, tal como planificamos a inicios del mes próximo, vamos a estar presentándolo. En medio de este trabajo tan delicioso y que de alguna manera, bueno, por su causa me estaréis perdonando que estoy muy poco activo en los lugares donde solía, porque realmente estoy trabajando muy en serio en prepararos este libro y cada uno de ellos. En medio de esto, para dar un ejemplo de algo que trae el libro, vino en mi auxilio el Midrash Yohartov, un Midrash escrito sobre Tehilim, con un relato que trae a propósito del capítulo 39 de Tehilim. Y ya que se trata de un relato corto y que lo traduje especialmente para el libro, voy a compartirlo con vosotros a modo de un pequeño adelanto de lo que está en camino hacia ustedes. Por supuesto, los links para hacerte de este libro, para ser protector de este libro, que es de verdad lo que me ayuda a poder sentarme a no hacer otra cosa que estar escribiéndolo para ti. Y me hace compartir contigo, con infinito amor, todo mérito que pueda salir de su escritura y su difusión. Todos los links relevantes están aquí abajo en la descripción del video. Y ahora sí, con vuestro permiso, del Midrash Yohartov sobre Tehilim 39, se cuenta así. Acerca de un rey de Persia que enfermó, le dijeron sus médicos, no tienes cura posible hasta que te traigan leche de leona y la bebas y esa será tu medicina. Leche de leona, leche de leona, uno de los siervos del rey, acudió y dijo, yo te traeré leche de leona, su majestad, si así es tu voluntad, solo necesito diez cabras. Le son concedidas las diez cabras, salió y se aproximó a una guarida de leones. Y vio que en la guarida había una leona que amamantaba a sus cachorros. El primer día se quedó a distancia y arrojó una cabra a la guarida de la leona que la devoró. El segundo día se acercó un poco y le arrojó otra cabra. Y así hizo cada día hasta que pudo entrar en la guarida y jugar con la leona. Y jugueteando con la leona, la leona le permitió tocarla y así le ordenó de su leche y se fue. Estaba a mitad del camino de retorno al palacio del rey y descansó y tuvo un sueño en el que sus distintos órganos peleaban entre ellos. Las piernas dicen, no hay entre todos los órganos uno que pueda compararse con nosotros, porque si no camináramos, no sería posible traer al rey la leche de la leona. Y las manos dicen, no hay como nosotras, porque si no hubiéramos ordeneado nosotras a la leona, no habría nada que hacer ahora. Y los ojos dijeron, nosotros estamos encima de todos, porque si no le mostráramos el camino, no sabría a dónde ir. Y respondió el corazón y dijo, no hay como yo, disculpen, si yo no prestase consejo, ¿de qué servirían todos ustedes? Respondió la lengua y les dijo, no hay como yo, puesto que si yo no dijera lo que hay que hacer, ¿quién lo haría? Le respondieron todos los órganos a la lengua, ¿cómo te atreves siquiera a compararte con nosotros? Tú que estás encerrada en un lugar oscuro y tenebroso, y húmedo y no tienes hueso como los demás órganos. Les dijo la lengua, ya veréis hoy mismo que yo soy quien reina y gobierna sobre todos vosotros. El hombre despertó y guardó para sí lo soñado. Llegó donde el rey, le entregó lo que traía y le dijo su majestad, aquí tienes la leche de perra. Se enfureció el rey y ordenó colgarlo. Lo estaban llevando a cumplir su sentencia y todos los órganos empezaron a llorar. Les dijo la lengua, ya les había dicho que ustedes no tienen importancia ninguna. Y agregó, si los salvo, reconoceréis que yo reino sobre vosotros. Enseguida dijo el hombre a quienes le conducían al patíbulo, devolvedme al rey, por favor, tengo algo para decirle que quizá me salve. ¿Lo llevaron de nuevo donde el rey? Le preguntó el rey, ¿por qué ordenaste colgarme? ¿Ese es el premio justo que me toca? Le respondió el rey, porque me trajiste leche de perra. Le dijo, ¿y qué te importa lo que te digo? Te traje algo que te va a hacer de medicina, y aún más. En realidad, en la jerga de donde vengo, a la leona se la llama también perra. Tomaron de la leche, la probaron y concluyeron que era leche de leona. Bebió el rey y se curó. Dijeron todos los órganos a la lengua, ahora reconocemos que tú dijiste la verdad. Y acerca de ello, escribió el rey Shlomo, Salomón, en su libro Mishle y Proverbios, capítulo 18, verso 21, la muerte y la vida están en mano de la lengua. Habrá cádabra con la palabra que digo, creo, creo realidad. Y así como creo, también destruyo, doy vida o quito vida. Vaya que tenemos que ser cuidadosos y recordar que todo empieza en el pensamiento, y pasa por la palabra y sigue en la acción. Y el hombre bueno, que hace de verdad su enmienda, tiene que lograr que su pensamiento, su habla y su acción, que son vestiduras de su alma, sean coherentes entre sí y estén todas dirigidas hacia el bien. El tipo de cuestiones en las que tenemos que afirmarnos cada vez más en estos tiempos que nos tocan. Sigo trabajando en este libro, Javerim, queridos. Venid en Tropel, es un libro de Esrat Hashem muy importante y que nos va a hacer bien a todos. Sed protectores o compradlo ahora a precio de preventa, os dejo el link, va a ser seguramente de muy bien para todos. Mi brajá con ustedes. Shalom. Gracias. 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 Gracias.